¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Barber aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro episodio de Crash Bandicoot. Bueno, he arreglado los problemas de FPS, amigos, porque ahora estoy utilizando un cable USB para grabar la imagen y un cable de auxiliar de sonido para grabar la música del juego. Así que, bueno, ha sido un poco complicado, pero lo hemos logrado. Vamos a continuar, amigos. Vamos a darle aquí y vamos a irnos al jefe. Bueno, no todavía, no es el jefe final. Todavía tenemos que vencer uno de sus lacayos. Dice Coco Bandicoot, tenemos un secuaz más por vencer antes de luchar contra quien manda, Scorp Corilla. Así que va a estar bien épico, amigos. Vamos a ver. Tengo buenas y malas noticias, amigos. Así que se las voy a contar mientras juego. Dice Coco Bandicoot, pero necesitamos más sueros nitro. Tenemos que hacer más sueros nitro. Es una broma. A ver. Dice, sigamos el consejo de Aku Aku sobre qué hacer a continuación. Pues, a ver, Aku Aku, ¿qué me aconsejas? Parece que ya hemos recogido suficiente corteza resplandeciente. Ahora podremos hacer otro suero en el laboratorio de nitro. Ok, aquí nos dice la misión que ya tenemos suficiente suero, pero tenemos que crear un... Digo, ya tenemos suficiente corteza, pero tenemos que crear un suero. Bueno, pues vamos a darle en el laboratorio que sería esta cosa verde. Y vamos a tener que arrastrar el suero nitro. Tengo unos cristales morados extra que podemos utilizar para acelerar este proceso. Muy bien. Mientras sean tuyos. Ok. Recoger. Ahí está. ¡Lajú! Vayamos a buscar a ese cangrejo nitro. Ahora sí. Venga, pues. El cangrejito nitro. Y luego el jefe final, amigos. Bueno, ahorita les cuento cuáles son las buenas y malas noticias, amigos. Pero no olviden suscribirse y activar la campanita si les gusta este vídeo. Porque vamos a jugar mucho, mucho Crash Bandicoot en este canal. Porque me ha gustado muchísimo el juego. Aquí tenemos otra skin. Y como pueden ver, se ve bien hermoso, amigos. Full HD, 60 FPS. No sé, amigos, si deberíamos de conseguir alguna skin. Amigos. Estoy pensando en hacerlo, eh. Estoy pensando en hacerlo. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Voy a comprar un skin. Voy a comprar un skin. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? A ver. A ver. Compre el atuendo en la base. Bueno, no me va a dejar porque estoy haciendo el tutorial, amigos. Así que vamos a tener que esperar más para poder ver las skins. Me encantan las animaciones de Crash, amigos. Bueno, las buenas y las malas noticias, amigos. La buena es que ya puedo correr Crash Bandicoot a 60 FPS. Gira para destruir la caja. Hará explotar cualquier caja nitro que esté cerca. Uh. Esta, amigos. Oh. Esta caja es nueva. A cu a cu. Venga, me encanta esta caja, amigos. Está buenísima. La buena es que ya puedo jugar Crash Bandicoot a 60 FPS en Full HD, amigos. Lo cual es espectacular. La mala. La mala es que, bueno, tuve que comprar una aplicación especial de muy buena calidad para poder grabar, para poder capturar el juego desde un USB que no fuera con Wi-Fi. Porque con Wi-Fi me da lag, me quita FPS, se atrasa mucho la imagen, que es lo que me estuvo pasando en el video anterior. Pero aquí es ultra fiel, amigos. Es ultra fiel. Podría incluso no ver el celular. Podría incluso jugar así sin ver el celular y utilizar el celular como si fuera un control. Miren, ahora mismo lo estoy haciendo. Pero no tengo Aku-Aku. Amigos, no tengo Aku-Aku. No tengo la invisibil... Ah, ok. Ven, amigos. Ni siquiera estoy viendo el celular. Puedo ver mi pantalla. Puedo ver mi pantalla de la computadora. Porque se está proyectando en tiempo real. Pero quiero verlo desde el celular. Está increíble. Pero bueno, como les decía, lo malo es que tuve que pagar muchísimo dinero por esta aplicación. Muchísimo dinero. Así que mejor dejen su like, amigos, porque me ha costado muchísimo. Y todavía puedo hacerme un VIP o algo así para poder poner controles en el celular y jugarlo con un control o jugarlo con el mismo teclado de la computadora. Está increíble. Podría jugar con el celular, pero con el teclado. Wow. Ahora dice Koko Bandicoot. Lo logramos. Recojamos nuestra recompensa a Aku-Aku y veamos qué sigue. Vamos a por la recompensa. Y la mala noticia, amigos, es que jugué FNAF AR y resulta que mi celular no lo puede correr bien. Vamos a darle en obtener. Cada vez que venían los animatrónicos se veía todo lagueado, se veía horrible y sin grabar. O sea, se veía horrible en mi aplicación. Necesitaría un celular nuevo para eso. Pero puede que sí compre un celular nuevo más adelante para hacer videos de FNAF AR. Ajá, cerramos. Ven a atraparme. Coco, digo, Coco Bandicoot dice. Ay no, Scorp Gorilla, de verdad se ha enojado. Hora de terminar con esto. La adorable Coco Bandicoot. Vamos a hacer otro. Otro nitro. La cosa. Otro suero de nitro. Pero primero necesitamos algo más de potencia. Ah, ok. No, es algo diferente. Usamos estas partes que recogí para mejorar el laboratorio. Pues a ver. A reparar. Venga. Uh. Lo hemos actualizado, amigos. Lo hemos actualizado. Algo mucho mejor. Y ahora tenemos esta extraña bomba. Dice. Ahora podemos crear una bomba nitro. Y así derrotar a Scorp Gorilla. Ok. Esto es lo que nos vamos a equipar para lanzarle. Porque le hemos estado lanzando químicos. Y ahora le vamos a lanzar la bomba. Hora de patearle el trasero a Scorp Gorilla. Y mandarla a su propia dimensión. Venga. Vamos a patearle el trasero a Scorp Gorilla. No matar, no matar. Porque no mata. Crash no mata. Que yo sepa, no mata. Eh... Porque los héroes no matan, amigos. A correr. Venga. ¿Y eso es una uva? Mira. Una bambulla. Una bombaya. Nos ayudará a derrotar a Scorp Gorilla. Y recogela. Pues déjame recogerla. Toca para lanzar la bombaya. A ver. ¿Cómo toco? ¿Dónde sea? ¡Oh! Es una valla bomba. Por eso se llama bombaya. 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 Está genial. ¡Uy! Yo que me estaba esperando hasta el final. ¡Oh! A ver. ¡Ah! ¡No! Amigos, lo debí haber lanzado desde antes. Es que, amigos, estoy practicando con la bombaya, ¿eh? Me imagino que todas estas cosas las vamos a poder utilizar en el multijugador. Y va a estar genial. Porque les vamos a poder poner trampas a los jugadores. ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! Y miren, sigue por allá. ¡Oh! Amigos, qué buena. ¡Oh! Tengo que lanzarla porque está allá. Está allá, ¿no? ¿Puedo saltar mientras hago esto? Ok. Sí, puedo saltar. Excelente. Pero, a ver. ¿Y puedo destruir? ¡Oh! Ok. Yo quería... No importa. Bueno, ni modo. Yo quería girar. Hacer el giro de Crash este. ¡Wow! Pero no se puede hacer mientras tengamos la bombaya en la mano, amigos. ¡Nitro! ¡Ay, no! Debía haberlo utilizado en el... ¿Esto es peligroso? No. Mi cerebro dijo, golpea las cajas, Nitro. Pero si las golpeo, pues me exploto. Checkpoint. ¿Qué es esto? ¡Ah, nada! Pensé que había como un trampolino o algo. Muy bien, Gorila Nitro. Ahora sí que te voy a enfrentar. ¡Venga! Vamos a darle... No le hemos dado... Ah, sí le hemos dado porque... Le hemos dado... ¡Uh! 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 Cambió de carril. ¡Cambia de carril! ¡Ay! ¡No! ¡No cambie de carril, hombre! Te voy a dar duro con esa bombaya que le ha fallado completamente. ¡Wow! Ahí te va tu bombaya. ¡Wow! Le dimos, amigos. Le dimos. Solamente le tenemos que dar tres veces. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Willy! Vamos, amigo. Tienes muy mala puntería. Peor que yo. Peor que yo. Ahí te va tu bombaya. ¿Tienes mucha hambre? ¡Oh! ¡Buena! ¡Bip! ¡Toma! ¡Pero qué buen golpe, amigos! Aunque él realmente no le di en el centro. Quería darle en el centro. Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Le quería dar en el centro. Le hemos fallado, amigos. Pero bueno. Ha sido un episodio súper, súper épico, amigos. Me ha encantado. Me ha encantado cómo hemos... Eh... Nos hemos desarrollado. Cómo hemos jugado. Derrotado. Derrotado. Nuevo. Hay un nuevo jefe. O sea que si hay un modo historia, amigos. Califícanos. No, gracias. Ahorita no. Coco dice... Es hora de demostrar lo que puede hacer un coeficiente intelectual de 164. Ahora puedes jugar como Coco. Oh, si no fuera por la hermana super inteligente de Crash, es probable que todavía estuviera durmiendo en una playa en el medio de la nada. Bueno, pues sí quiero jugar como Coco, pero más adelante en el siguiente vídeo. Hemos derrotado a Scorp Gorilla. Eso le enseñará a Neocortex quien manda. Espera. Detecto una nueva amenaza. ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Vence a la banda. Mono fácil. Un día. Digo, un difícil nitro... Nitrus... ¿Qué estoy diciendo? Un difícil nitrus brio mutagénico. Haz lo que le guste. Es que... ¡Ay, no! Un nitrus brio mutagénico. Al parecer se encuentra en el bosque de las tortugas. Debemos de tenerlo. Pero no lo vamos a hacer ahorita porque hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Hemos... Que completen estas tareas para salvar el multiverso. Recoge corteza. Crea sueros nitro. Y derrota un secuaz. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal. Comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!